Hola a todos como están hoy vamos a comer a gol muy especial y exótico así que acompáñenme para comer Me encuentro en un restaurante típico llanero para probar carne a la llanera Lastimosamente estoy en Bogotá para hacer este plato exquisito, la próxima vez les prometo que estaré en el llano para hacer una cosa que sea más auténtica Entonces les voy a mostrar y probar algunas carnes, pero antes de esto hay que decir que me encanta la música llanera Y en este restaurante hay mucha música llanera, lo que me hace a veces dar ganas de estar así con mi guajita y mi caballo Ya caminando y un sombrerito llanerito, bueno eso lo haré en el próximo video, mientras tanto volvamos a la realidad y probemos la comida Hay muchas carnes, hay 4 carnes, aquí tenemos la carne de res, aquí tenemos el chinguro, la mamona y la costilla Vamos a probar primero el chinguro que es la carne más especial de la carne llanera La carne físicamente pues parecerá cualquier tipo de carne, pero probemos a ver cómo está el sabor La verdad tiene un muy buen sabor, parece entre el cerdo y la res, o sea tampoco parece ser ni la res, pero entre los dos como si mezclaramos las carnes No olvidemos que la carne del chinguro no está en vía de extinción, si es carne que proviene de un criadero y no en captividad Así que estoy en mi derecho para comer esa carne, disculpadme si son vegetarianos Ahora vamos a probar la carne de res Esta es muy buena, en Francia existe una carne de res, pero lo que más me gusta en Colombia es la carne tiene un sabor más especial, más sabrosa Ahora probemos la mamona La mamona nunca he sabido qué animal es, entonces en los comentarios podrían decir qué animal es esto que estoy comiendo Está muy rica La verdad no sabía que estaba tan fuerte, pero está muy bueno, me encanta Y ahora la costilla Y para acompañarle ponemos un poquito de guacamole La más rica que era carne de res Bueno, yo creo que ya he probado muchas comidas Entonces les aconsejo a todos los que vienen a Bogotá, Colombia a probar estas carnes llaneras que son de lo mejor Bueno, si les ha gustado el video, suscríbanse y pongan like Yo voy a seguir escuchando música llanera imaginando que estoy en el llano Hasta luego Adiós